por un posible fraude en el hospital. Platíquenos un poco. Así es, mira, dentro de la Secretaría de Salud del Estado se ha visto la situación de personas que se han ido a quejar que hay una venta de plazas, plazas de base, donde están involucradas varias personas dentro de los funcionarios. Una de estas personas es una persona que tiene como nombre y está en las redes sociales como Domingo. Y al parecer su hermana igual y gente del sindicato de trabajadores de la salud del Estado son los que están involucrados. Y además de todo esto, pues al parecer la doctora Gloria de Jesús Molina Gamboa, que es la Secretaria de Salud del Estado, pues al parecer es una de las personas que señalan los afectados, es la persona que firma estas bases, ¿verdad? Claro, esto es a través de una investigación y ya por lo pronto ya iniciamos con las denuncias ante las Unidades Generales de Investigación, en este caso, pues en Victoria, porque allá es donde se dan los hechos y donde a través de ciertos engaños te ofrecen la plaza y posterior a la plaza te piden un favor para que consigas cierta cantidad para alguna cuestión personal de estas personas. y pues entonces se viene con la venta, que no es la venta en sí, pero es un fraude porque es a través de un engaño. ¿Cuántos trabajadores están viendo afectados y dónde surge este conflicto? ¿A quién debe explicar de Altamira o dónde? No, esto es a través de la Secretaría de Salud del Estado en la jurisdicción sanitaria número uno en Ciudad Victoria y ya de ahí vienen pues las demás personas que se ven afectadas. Aquí uno de mis clientes que son los que fuimos a presentar esto ante la unidad, pues es una persona que confía, ¿no? porque vienen y lo que te piden es gustas trabajar, quieres trabajar, pues yo creo que en esta época pues nadie va a decir que no y ya posterior a este viene el que se les pide pues algún favor y ese favor pues se traduce en una cuestión económica y pues posterior a esto pues ya no te entregan nada y lo que te llegan a entregar son falsos porque ya se ha ido a preguntar a la Secretaría de Salud y estos oficios ni siquiera existen ni los números de basificación ni nada. ¿Se tiene conocimiento cuántas personas han sido defraudadas? Dentro de las redes viene que es un aproximado de 20 personas y que ya unas ya fueron a presentar las denuncias pero yo no dudo que sean más. ¿Usted defiende solamente a una persona? A una persona, así es, hasta ahorita.